¿Qué tal? Les voy a enseñar cómo corregir un error del inicio de Pro Tools 10. La versión que estoy utilizando es la 10.37. Esta es para versiones que no utilizan el Lightlook. Pues ya saben, ¿no? De repente estás usando Pro Tools y todo parece estar muy bien. Y otro día llegas, intentas abrirlo, y pues no, no funcionan. Bueno, esto tiene una solución, y es la siguiente. Le vamos a abrir el administrador de tareas. Ah, pero primero les voy a enseñar qué es lo que hace. Tenemos que le damos a abrir a Pro Tools. Y bueno, aparte de que se tarda, nos sale con el siguiente mensaje. Ok. Error. Falta autorización. Inserte la llave iLock. Ya sabemos que no tenemos la llave. Entonces, ¿qué podemos hacer? Presionamos Control Alt Suprimir para abrir nuestro administrador de tareas. Vamos a la pestaña de servicios. Ponemos esto en orden alfabético para que sea más fácil encontrar el siguiente servicio. Con P. Aquí está. Aquí está. Pase License D Servers. O algo así, ¿no? Ok. Necesitamos este. Y como veremos aquí, dice Detenido. Lo que hay que hacer es dar clic derecho y ponerle Iniciar. Ok. Una vez que lo activemos, podemos abrir Pro Tools. Como verán, ya cargó. No sabemos por qué hace esto, porque a veces lo hace, a veces no lo hace. Lo importante es de que podemos corregirlo. No sé si esto sirva para todos los usuarios. No sé si a todos les pase esto, o solo a algunos. Pero para los que les pase, espero que esto les sirva. Ok. Chao.